La primera encuesta de intención de voto luego de las internas, una encuesta que además tiene la particularidad de que recoge varios acontecimientos políticos que se han dado en las últimas semanas, no solo los resultados de las internas, la conformación de las fórmulas, el caso Karam, en fin, hay una variedad de situaciones que recoge esta encuesta que se realizó entre el 17 y el 28 de julio y que tiene algunos datos estadísticamente significativos en relación a lo que venían siendo las mediciones anteriores. ¿Cómo andás, Mariana? Bien, buen día. Sí, exactamente, es una encuesta que acabamos de terminar, terminamos este domingo, con lo cual recoge todo lo que han sido los eventos de los últimos días y bueno, todos los temas de Artigas. La eliminación de Uruguay en la Copa América. También la eliminación, sí, todos los enojos posibles. Bueno, y es una encuesta que muestra algunas estabilidades y algunos cambios. Lo primero es que el Frente Amplio sigue siendo el partido con mayor intención de voto, con un 45%, el Partido Nacional tiene 27% y cae, después vamos a ver respecto a medición pasada, el Partido Colorado crece a 9%, Cabildo se mantiene en 3%, Partido Independiente 1%, Identidad Soberana, que es el partido de Salles, llega al 1%, el resto de los partidos que van a competir suman 1% y aquellos que aún no tienen definido su voto, que nada les conforma y votarían en blanco o anulado, llegan a 13%. Esto sumado, esa suma que se ve ahí, son los partidos de la coalición, que llegan a 40%, están 5 puntos hoy por debajo de la intención de voto del Frente Amplio. Bien, ¿qué podemos decir si miramos lo que es la evolución de los datos anteriores que ustedes tenían? Bueno, exactamente eso, la medición previa a las internas mostraba también a un Frente Amplio en 45%, lo cual muestra una estabilidad que casi viene desde principio de año, ahí vemos que en algún momento llegó a 47%, pero ha oscilado entre 45% y 47% y ya lleva varias mediciones en 45%. El Partido Nacional, que había estado siempre por arriba de 30%, incluso llegando a 33% en pleno mes de internas, cae luego, no solo de las internas, sino de las últimas semanas con sus acontecimientos a 27%, el Partido Colorado viene sistemáticamente creciendo, lento pero creciendo, 7, 8, 9%, y lo que ha pasado también es que esa caída del Partido Nacional tiene un correlato en un aumento de las personas que no tienen definido su voto o que piensan votar en blanco o anulado. Acá hay varias preguntas para hacer, si necesariamente la caída del Partido Nacional tiene que ver con dos episodios puntuales, que son los episodios en Artigas y la conformación de la fórmula, que en los últimos días fueron las cosas más polémicas a partir de la interna para adelante, y a qué responde esta subida del Partido Colorado, este crecimiento de cuatro puntos en todo el año. Bueno, vayamos a lo primero, estabilidad en el bloque de la oposición, esta caída del Partido Nacional no tiene una única razón, y es difícil explicar la gente qué es lo que termina siendo la gota que desborda el vaso. Hace tiempo que venimos viendo una estabilidad en la intención de voto del Partido Nacional con hechos que han aparecido, cuestionamientos, o sea, yo siempre me preguntan, bueno, ¿esto cuánto le afecta? No lo sé, pero en algún momento nunca sabés qué es, a veces es algo muy menor que termina como, ah, bueno, ya está, esto sí. Claro, como la gota. ¿Cuánto incide cada uno de los efectos que se han dado en los últimos meses, no solo en las últimas semanas, no lo podemos saber, pero lo cierto es que hay una caída significativa, casi de seis puntos, que no es la primera vez, nosotros mirando lo que fue en las internas pasadas, el Partido Nacional sistemáticamente después del resultado de la interna cae, ¿por qué? Esta es distinta, pero en las internas pasadas lo que pasaba es que había candidatos muy distintos que disputaban la interna, entonces una vez que uno termina ganando, los que perdieron no siempre están satisfechos con el resultado, esta vez no fue tan así, entonces no preveíamos como en las pasadas que, por ejemplo, los que habían votado a Larrañaga, cuando el candidato termina siendo la calle Pobo, bueno, no me conforma, la mayoría termina volviendo, es como el enojo inicial, ¿no? Esta vez no había habido una interna tan dramática dentro del Partido Nacional que determinara esta caída, pero sí hay otros eventos que pueden estar explicando eso. De todas formas, el Partido Nacional con este 27 no está tan lejos de lo que votó en octubre de 2019, ¿no? Que votó 29, o sea, está relativamente cerca, en todo caso el 33 era bastante por encima. Claro, nosotros decíamos, está casi en su techo el Partido Nacional, nunca, no solo mirando lo que votó en las pasadas, o sea, hace mucho tiempo que el Partido Nacional estaba en torno a los 27, 29 en su intención de voto y en su votación, lo extraño era que estuvieran 33 en un contexto donde era gobierno con una muy buena evaluación, y eso podía explicar que estuviera tan bien. Y con socios muy debilitados en relación también a lo que había sido 2018. Exactamente, y ahí vamos al Partido Colorado. Yo creo que el Partido Colorado, en este quinquenio, hablando en términos futbolísticos, había estado como muy débil, muy a la sombra del Partido Nacional. La aparición de candidatos como Gera, que no fue al principio, en febrero no estaba, y tenía una intención de voto baja al Partido Colorado, creemos que fue empujando eso, que fue captando votantes que no se sentían entusiasmados. De hecho, la interna la gana bien, viniendo de atrás, y bueno, y ese puede explicar como ese viento en la camiseta, que ahora tendrá que empezar a darle más aire para que crezca más. Igual, la gráfica que más sube, si tenemos el efecto enojo ese, no es la del Partido Colorado que sube algo, sino la de los que no saben o quieren votar en blanco. Sí, 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 cuando miramos por bloque la gráfica siguiente, vemos que ese 45, la otra, la que viene después, ahí está, ese 45-40, de hecho, hace un mes los bloques estaban casi empatados, oposición y coalición estaban en 45, en un muy buen mes para el Partido Nacional. Cuando el Partido Nacional cae, por más que el Partido Colorado está creciendo, tira abajo todo el bloque de la coalición. Los socios ahora son los que tienen que hacer la fuerza, porque el Partido Nacional difícilmente recobre los 33, aunque seguramente mejore, porque está muy por encima de su techo. Acá los que tienen que jugar ese partido para la coalición son los socios, por eso es tan importante para la coalición el crecimiento de Ojeda, y algún fortalecimiento de Cabildo, que viene muy por debajo de lo que ha sido su votación de octubre. De todas formas, esos indecisos que crecen de 10 a 15, de 10 a 13, hay dos... De 10 a 13 está bien, de 10 a 13, porque hay dos que son de los partidos, hacen pensar de que tienen, por lo menos en esos tres puntos que aparecieron, son seguramente más pro coalición que pro frente a... Seguramente vuelvan a la coalición, pero bueno, sigue habiendo un 10% del que todos quieren pescar, ¿no? Sí, sí, y bueno, y la novedad de que aparece un partido que no tiene representación parlamentaria, que empieza a medir todavía... Sí, con un 1%, si vota un poquito más de eso, ya tiene un diputado. Un diputado, exactamente. Exactamente. Mariana, muchísimas gracias por este momento. Por favor. Muchas gracias. Hacemos un...